... Periplo es el nuevo espectáculo que da inicio a la temporada 2012 del Ballet Nacional Chileno... ...y que este año se caracteriza por ofrecer una propuesta novedosa, variada, sugerente y provocadora. Esta obra, del director y coreógrafo Gigi Cachileanu, tendrá una temporada en el Teatro Municipal de las Condes... ...entre el 26 y el 29 de abril. El montaje está basado en la experiencia artística y humana que vivieron los bailarines del Ballet Nacional Chileno... ...durante la exitosa gira que realizaron el año pasado a Rumania, país de nacimiento de su director. El espectáculo busca resaltar la vigencia de temas folclóricos rumanos que se han universalizado a través del jazz... ...de algunos ritmos africanos o sudamericanos e incluso en el caso de los grupos más jóvenes a través del hip hop. Las entradas pueden adquirirse a través del sitio web www.tmerascontes.cl... ...o directamente en las boleterías del Teatro, ubicadas en Avenida Poquindo 3300.